El estilo, lo que para muchos es la piedra angular donde se sustenta la calidad intrínseca del trabajo de un artista. Aquello que lo distingue, le da identidad, carácter, personalidad. Y sí, aquello que estás buscando como un poseso. Y el motivo por el cual has entrado a ver este vídeo. ¡Iluso! ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y en este vídeo te voy a enseñar, bueno, más que enseñar, vamos a despejar, vamos a desbrozar ese tramo, ese camino necesario que hay que recorrer hasta encontrar tu propio estilo. Pero para poder hablar de lo que es el estilo, primero quizás deberíamos definirlo, darle forma y estructura. Definir bien cuáles son esas características que hacen que podamos decir que ese artista tiene ese toque tan suyo, tan identificable a simple vista y en los casos más excelentes o más buenos y brillantes, directamente ver un dibujo o una obra y identificar el artista a ciegas. Véase casos muy diferentes pero igualmente destacables como son, por ejemplo, Akira Toriyama o el mismo Picasso. Y si pongo estos dos casos tan exageradamente distintos es porque en el fondo comparten tres pasos, tres pasos que son los que conforman lo que es la construcción del estilo. Y eso no solo implica lo que es el dibujo, se puede extrapolar a cualquier otro tipo de habilidad. Más adelante en el vídeo os lo mostraré. Y esas tres patas donde se sustenta la construcción del estilo de un artista son las siguientes. En primer lugar, es el dominio de la habilidad. En el segundo, el proceso de sintetización. Y en tercer lugar, la repetición y amplificación. Vale, pues empecemos por ese primer punto que es el dominar la habilidad. Y esto es esencial, básicamente porque tú no puedes pretender, por ejemplo, aprender a dibujar en base a un estilo como mucha gente hace. Y esto es como algo muy extendido por su exagerada popularización, que es, por ejemplo, el manga. Mucha gente empieza a dibujar copiando el estilo manga. Pero no se da cuenta que el estilo, ese estilo, ya es una purificación, ya es una abstracción de, diríamos, de un proceso creativo que empieza desde saber lo que es la anatomía y saber resolver un problema anatómico tal cual como es la realidad. Y poco a poco se va refinando hasta conseguir esas formas estilizadas que tiene, por ejemplo, el estilo manga. Por eso siempre insisto a toda la gente que empieza a esto del dibujo a que no tome de referencia estilos de otros dibujantes, sino que para estos primeros pasos para consolidar una base fuerte donde hacer crecer tu propio estilo, es importante que tú extraigas, que tú hagas tu propia extracción de lo que ves, de la propia realidad. Para después, poco a poco, diríamos, ir puliendo y modificando ciertos procesos que ahora, más adelante en el vídeo, os enseñaré cómo. Y ojo, que quede claro, yo no digo que se tenga que llevar esto de la habilidad a un extremo enfermizo, o sea, no hace falta que seas un obsesivo de la anatomía como lo fue, por ejemplo, Da Vinci, pues para ser solvente resolviendo una pose anatómica o saber dibujar más o menos un cuerpo bien encajado. Pero sí tienes que ser capaz de reproducir sus movimientos de manera orgánica y respetar, por ejemplo, sus proporciones. Eso sí, cuanto más dominio y conocimiento tengas sobre aquello que quieras reproducir en el dibujo, evidentemente, pues tendrás muchos más elementos con los que jugar en la siguiente etapa que viene para poder forjar tu propio estilo. Y esta es la síntesis. La síntesis es de las partes más interesantes, por no decir la fuerza motriz, de la creación del estilo propio, ya que este nace principalmente para simplificar, atajar y básicamente ahorrar tiempo y energía a la hora de afrontar ciertos procesos a los que un artista se ve sometido a pasar por ellos una y otra y otra y otra y otra vez. Y si bien el detonante no es a priori lo más místico y elevado, el proceso, sin embargo, sí que es tremendamente interesante, ya que es en este punto donde se despliega el auténtico carácter, ingenio y perspicacia de un artista. En definitiva, su personalidad empieza a fluir a través de sus trazos. Pasa lo mismo con la escritura. Sí, esa cosa que se hacía a principios de siglo sobre hojas de papel y que permitía plasmar ideas y conceptos en un soporte físico mediante combinaciones gráficas llamadas letras. Chistes aparte, el proceso es rematadamente idéntico. Al principio todos aprendemos el arquetipo base de todas y cada una de las letras, luego su manera de combinarse y unirse para formar palabras y más adelante frases enteras. Y curiosamente, a medida que nuestro dominio de la habilidad aumenta, las letras comienzan a perder esa pureza inicial y se convierten en otra cosa. Y curiosamente, cada maldita persona encuentra un modo único de sintetizar ese proceso. Se asume de manera natural que cada uno desarrollará su propio tipo de caligrafía de manera más o menos espontánea. Eso no significa que no se pueda pulir y perfeccionar, pero habrá algo en esos trazos que siempre será tuyo. Lo que quiero que se entienda con esta analogía es que ese orden de los factores es imperturbable y no se tienen que avanzar procesos. Primero está el conocimiento, luego el desarrollo de la habilidad y finalmente el florecimiento del estilo propio. Pero lo que más me extraña de todo esto es que, joder, siendo tan jodidamente claro en el tema de la escritura, ¿por qué en el tema del dibujo la gente sigue haciendo lo contrario? O sea, niño, ¡deja de hacer dibujos de Son Goku! ¡Joder! El estilo se ha comido completamente el referente original, y un ojo inexperto es incapaz de ver el recorrido que ha hecho el artista, desde su referencia inicial hasta el resultado final, y eso es de lo más importante y el punto que trataremos más adelante. Volviendo al tema que me pierdo, retomando lo que decía de la escritura, que, diríamos, el estilo de escritura surge de manera casi espontánea, pues con el dibujo pasa exactamente lo mismo. Tú solo preocúpate de dibujar. Sin estilo, da igual, deja que surja, deja que estos mecanismos actúen por sí solos, porque créeme, lo harán. ¿Eso significa que tu estilo está sujeto solo a los caprichosos designios que encuentre tu mente para simplificar los procesos creativos? No necesariamente. Pero, retrayéndome a lo que os decía hace un momento, sí que es importante experimentar esto por vosotros mismos, para entender cómo otros artistas han pasado, han caminado por senderos parecidos. Porque sí, aquí es donde entra uno de los puntos más fuertes y determinantes a la hora de desarrollar un estilo propio, pero que mucha gente lo anticipa y lo antepone a todo esto que hemos estado contando hasta ahora. Y no es otra cosa que los referentes. Porque sí, todos los tenemos, todos los amamos y todos en algún momento hemos querido mimetizarlos. Y eso está bien si se hace en el momento correcto. Porque, amigo, copiar un estilo es solo copiar un resultado. No es lo mismo que entender un proceso. Y no puedes entender ese proceso si tú no lo has experimentado por ti mismo. Espero que se entienda, ¿no? Mirad, lo voy a poner mucho más fácil para que se entienda. O sea, tú puedes imitar el look de McGregor. Puedes andar como él, ser un descarado como él, puedes llevar sus tatuajes, su peinado, su barba, todo. Puedes inventarlo en todo, pero cuando llegue el momento de repartir hostias, todo eso no te va a servir de nada. Por lo contrario, si pones foco solo en desarrollar tu habilidad, poco a poco irás descubriendo por ti mismo esos mecanismos. Y podrás tomar un poco de aquí y de allá de otros artistas, entendiendo profundamente que los ha llevado a desarrollar su propio estilo. Y podrás despejar realmente el camino hacia tu propio yo, tu propio arte más puro. Y cuando ese momento llegue, y créeme, lo vas a notar, simplemente te va a quedar un último paso para consolidarlo. La repetición y amplificación. La repetición es importante, ya que cuando descubres uno de esos mecanismos y quieres fijarlo e incorporarlo dentro de lo que son tus procesos de trabajo, es importante que seas capaz de replicarlo más que nada para asegurarte de que no has sido potra. Y ahora viene lo interesante, porque una vez asentados esos mecanismos, los vamos a amplificar. ¿Y por qué el hecho de amplificar estos mecanismos hará tu obra mucho más interesante y personal? Pues porque básicamente esos mecanismos hablan de ti y las obras van a cobrar un sentido mucho más meta. O sea, más allá de lo que quieras transmitir con dicha obra, esa obra transmitirá mucho más, porque si amplificas esos mecanismos tuyos tan propios, hablará de ti, de tu historia, de tus mecanismos, de cómo has llegado a refinar tu propio estilo. Y esto es lo que hace la obra de un artista tremendamente interesante. Cuando cada trazo, pincelada, color que decidas poner a una obra, habla del proceso de mimo, de refinamiento, de lo que te ha llevado hasta ese punto como artista, es cuando una obra rebosa, carisma y principalmente lo que llamamos estilo. Pero, por delante de todo esto que hemos hablado, el estilo tiene un propósito final. Pero no quería hablar de ello hasta que no hubieses entendido todo ese proceso por el que hemos pasado. Y no es otra cosa que poner el estilo al servicio, y es importante, de lo que se quiera transmitir. Me explico. Pongamos, por ejemplo, el papel que desarrolla un crítico al hablar de cine, de un producto cinematográfico. Bien, hay muchas maneras de encarar una crítica. Puedes afrontarla de una manera cercana y visceral como Jordi Maquiavelo, desde el escepticismo irónico y con tintes nihilistas de Dayo, desde el humor ácido y loco del eulogio, o desde la friendzone de Sensacine. Como veis, hay muchas maneras de afrontar un mismo tema, pero todos ellos tienen algo en común. Tienen un conocimiento profundo del medio que exploran. Saben de composición, de fotografía, de narrativa, de dirección, de guión, de ritmo. Saben de lo que hablan. ¡Joder! Y gracias a ello no solo pueden permitirse exponer su crítica, y lo más importante, defenderla, sino que además pueden imprimir su estilo para comunicar mucho mejor y enfatizar aquello que desean comunicar. Y esa es la puñetera clave de todo. Por eso no puedes saltarte estos procesos, porque el desarrollo de la habilidad es lo que te va a dar criterio. El criterio te va a dar una mejor forma de sintetizar, y esa forma de sintetizar te va a dar un carácter intrínseco a tu persona, que luego vas a amplificar para que cada dibujo tuyo sea una puñetera flecha de comunicación. Por eso, siempre la síntesis, el estilo, tiene que estar al servicio de la habilidad, y no al revés. Porque siguiendo ese paralelismo que hemos trazado entre el dibujo y el séptimo arte, si el estilo es el foco, te pasará lo que a Zack Snyder le pasa con sus videoclips, digo, películas. Que todo está al servicio de una estética vacía, y que no aporta nada ni lleva a ningún lado, y que solo impera el molar por el molar. El estilo tiene que ser usado, pero jamás depender de él. Un ejemplo perfecto para mí es el trabajo de Mickey Mouillot, uno de los artistas que más admiro, y en parte, es por la capacidad de adaptación que tiene, pero sin perderse a sí mismo. Adapta su estilo a aquello que más le convenga en cada momento, y el muy cabrón lo hace, y de qué manera. Yo mismo no podría realizar la cantidad de encargos que me llegan si estuviese anclado y atado a un estilo de dibujo que quizás es el que a mí personalmente me gusta acudir cuando tengo que dibujar para mí, para mi propio disfruteo, cuando quiero generar algo de obra propia. En fin, lo que quiero transmitirte, y en lo que creo que la mayoría de gente falla, y lo veo mucho en todos estos vídeos, ahora que estoy subiendo sobre cómo empezar a dibujar y todo ello, es que la gente se anticipa demasiado, quiere resultados guapos y chulos y tal, y ya, y eso es lo que más te frena justamente para conseguirlo. En fin, que la mayor parte de lo que te está frenando para desarrollarte como artista, es justamente esto, es querer anticipar la llegada de tu estilo o de la mimetización del estilo de un artista que te guste. Y ojo, que quede claro que yo no os hablo desde un pedestal ahí todo puro y que a mí nunca me haya pasado algo igual. Yo he estado, he estado en esa charca, y sé, y sé la frustración que eso conlleva. Y no solo eso, sino que también tengo que estar pendiente de no meterme sin querer en ella, que también suele pasar. Porque a diferencia de lo que podáis pensar, yo también admiro el trabajo de artistas, y me gusta, me gusta a veces adoptar o intentar traer algo de su arte al mío. Pero también os digo que cuanto más trabajo y menos presto atención a esas voces que intentan comparar mi trabajo con el de otro, y me centro solo en mi foco, en mi trabajo y en lo que estoy haciendo y hacerlo lo mejor posible, la verdad que los frutos que cosecho son tremendamente más satisfactorios que cuando he intentado emular o imitar el trabajo de otro artista. De verdad lo digo, a pesar del resultado. Así que te invito a ello, sigue trabajando, sigue puliendo, sigue afilando tu habilidad, porque será ella quien despeje el camino de maleza para que tu estilo te acabe encontrando a ti. En fin, espero que este vídeo haya despejado de tu mente ciertas dudas, que te haya ayudado, que esto es lo importante, y como siempre digo, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo. Se os quiere un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!